Yo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oye En verdad, baby, simplemente quiero decirte Un par de cosas Pero con pocas palabras ¿Ustedes le digo a mí? Jaja Tú sabes Que tu cuerpo me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman Tú sabes Como yo te llaman en la cama, me llaman Tú sabes Que tu cuerpo me llama en dirección a tu cama, mami Tú sabes Como yo te llaman en la cama, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman Ajá de entregarme Llévate a la esquina Y besarte Mucho cariño para abenderte Llevarte a mi cama y luego darte Cosinguina La noche como pie de la Ray y con muñeca Chupa mi paleta, el nero me te reta Encitarte mi muestra, no te cegueta La noche completa, porque rico me venga Chupa mi paleta, el nero me te reta Encitarte mi muestra Y, medio malo, empujarte por el pantalón Llevarte a mi balcón, un globo, prender un plom Y medio malo, aunque seas mía Noche a tarde sería, pa' Tú sabes, que tu cuerpo me llame en dirección a tu cama Tú sabes, como yo te difame en la cama no hay Tú sabes, que tu cuerpo me llame en dirección a tu cama Tú sabes, como yo te difame en la cama no hay You know my lady, you drive me crazy Ven conmigo para la gente en mi corazón A ella le gusta, conmigo bailar Maniática le gusta desnudarse Como le encanta, conmigo sudar Al ritmo de un reggaetón, soltarse Y si te gusta, conmigo bailar Otra cosa yo tengo pa' darte Hago cosas que puede encontrarte Cuidado, que tengo por viaje chularte No te cegueta, la noche te montaña Que rico, muñeca, chupa mi paleta El duelo de un reggaetón, excitar con mi maestra Esto es la maravilla, me confía Oye, a mi me sobra la besanadidad y el estiado ¿Quieres? Tú sabes, la maravilla, al can, al pan El maravilloso, tú sabes que soy yo El maravilloso, el de la pauta No tengo la culpa de escucharte a la gente Oye, no Tengo de comer a los pollitos Pío, pío Paba, yo soy el dueño del exilio loco No tengo la culpa de escucharte a la gente No tengo la Maxwell Me está aquí Es que tú sabes, la de la mañana Mid Guy Gracias.